Que onda gente, yo soy Calvini y hoy estamos en un nuevo video En este video de hoy estamos dibujando a Mario Dross Si, ¿Por qué Mario Dross? Pues un día, yo estaba dibujando a Mario Y se los mandé a mis amigos para que me dieran, pues su opinión Y antes de Mario Bros, yo coloque Mario Dross Y ahí inicio el meme y siempre me pedían, che, dibujalo, dibujalo Hasta que me digné Y al día de hoy, aquí lo tienen Así que, espero les guste el Speed Paint No olviden suscribirse, etc. Bye, los dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, hasta aquí ha llegado el video otra vez Suscríbanse, denle like, siganme en Instagram, etc. ¡Chao!